Estamos ahora en la recta final de la temporada 2023 de la NBA, y después de casi 6 meses de juegos, enfrentamientos mano a mano y algunas de las mejores actuaciones que hemos visto, todavía no tenemos un MVP definitivo. Por lo general, en este punto de la temporada hay un consenso general sobre quién es el jugador más valioso. Pero no este año, porque en esta temporada estamos presenciando la carrera más grande, profunda y extraña por el MVP que jamás hayamos visto. En 2021, la carrera por el MVP se redujo a Nikola Jokic, Joel Embiid y Giannis Antetokounmpo. En 2022, la carrera por el MVP se redujo a Jokic, Embiid y Giannis, y en esta temporada, tres jugadores se han distanciado del resto de la liga, y esos jugadores son una vez más Jokic, Embiid y Giannis. Ahora llevamos tres temporadas en esta batalla por la supremacía de los hombres grandes, y la brecha entre los tres se ha vuelto aún más pequeña, hasta el punto en que no tenemos idea a quién debería ganar el codiciado premio. Pero es fácil perder de vista la magnitud de lo que estos chicos están haciendo noche tras noche. Embiid parece una mezcla de Shaq y Hakim en este momento, y la liga simplemente no tiene respuesta para eso. 30 puntos y 20 rebotes es solo otro día en la oficina para Giannis, y Jokic sigue haciendo que la NBA parezca un hobby secundario. Los fanáticos de la NBA están siendo consentidos, así que para demostrar lo dominantes que son estos tres hombres grandes, aquí hay una lista de todos los hombres grandes en la historia de la NBA que terminaron la temporada con un pair de 30 o más. Y eso es todo. Esto solo se ha logrado en 18 temporadas por hombres grandes, y la mitad de esas temporadas pertenecen a Giannis, Embiid y Jokic. De hecho, Giannis es el primer jugador en la historia moderna de la NBA en promediar al menos 31 puntos, 11 rebotes y 5 asistencias por partido. Y Embiid es el primer jugador en la historia moderna en promediar al menos 33 puntos, 10 rebotes y 4 asistencias nuevamente. Y Jokic es el único jugador en la historia moderna de la NBA en promediar al menos 25 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias. Estamos presenciando tres temporadas históricamente significativas en este momento. En realidad, a pesar de que la conversación sobre el MVP se ha reducido a solo estos tres jugadores, estamos viendo explosiones estadísticas en toda la liga por parte de jugadores que ni siquiera están siendo mencionados para el codiciado premio. Para poner en perspectiva lo bien que tienes que jugar esta temporada para tener realmente una oportunidad en el MVP, Jason Tatum está promediando 30 puntos, 9 rebotes y 5 asistencias por partido, y está fuera de la discusión del MVP. 39 y 5 por partido. Una línea estadística tan buena que LeBron James nunca la ha logrado. Tampoco Michael Jordan, ni Kobe, ni Durant, ni Bird, ni Kaui. De hecho, Jason Tatum es el primer y único alero en la historia de la NBA en lograr esta línea estadística, y sin embargo no tiene ninguna posibilidad de ganar el MVP a pesar de que su equipo tiene el segundo mejor récord de la liga. Pero al menos Tatum está impulsando a los Celtics hacia la victoria, porque Luka Doncic era el favorito para ganar el MVP al comienzo de la temporada. Pero después de perder 14 de sus últimos 19 juegos, sus posibilidades de ganar el premio se ha evaporado por completo, convirtiendo lo que debería haber sido una temporada históricamente grande en un desastre total. Luka está promediando 33 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias por partido en este momento. Una línea estadística que nunca se ha logrado en la historia de la NBA. En puntos y asistencias, Luka ha generado el 47% de los puntos de los Dallas Mavericks esta temporada, lo que lo convierte fácilmente en el arma ofensiva más potente de la NBA. Una gran brecha incluso entre los mejores jugadores de la liga, por lo que en términos de valor, Luka está fuera de serie. Pero aún no es suficiente para merecer el título de jugador más valioso de la liga. En 2017, la carrera por el MVP de la temporada regular fue reñida. Algunas personas incluso consideraron una de las mejores carreras por el MVP en la historia de la NBA. Los cuatro jugadores que sobresalieron por encima del resto de la liga esa temporada fueron Westbrook, Harding, Cawie y LeBron. En cuanto al impacto en los juegos, estas fueron sus medias de puntuación por juego esa temporada. Westbrook lideró la NBA con una puntuación media de 24.9, con Harding y LeBron muy cerca detrás de él. Pero en los últimos seis años, el juego ha cambiado mucho, porque aquí están los líderes de puntuación de juego de esta temporada. Cinco jugadores superando la temporada de MVP de Westbrook. El estándar de lo que esperamos del jugador más valioso de la liga nunca ha sido más alto que ahora. Entonces, con el MVP en la recta final, ¿cómo decidirán los votantes quién ganará el premio? Bueno, en Basketball Reference hay una página llamada NBA MVP Award Tracker, que utiliza un modelo basado en resultados de votaciones anteriores para tratar de predecir quién ganará el MVP en la temporada actual, o al menos quién tiene las mejores probabilidades. Y en este momento, los cinco principales candidatos son James Harden con 3%, Jason Tatum con un 3.6%, Giannis con 7.9%, Ambit con 10.6% y actualmente en el primer puesto está Nikola Jokic, con una asombrosa probabilidad de 66.4% de ganar el premio por tercera vez consecutiva. Pero Basketball Reference no es la única fuente que tiene a Jokic como el favorito abrumador para ganar el MVP de esta temporada. Estimated Vots Plus Minus es una de las mejores estadísticas avanzadas de todas en el baloncesto. Una versión actualizada de la estadística tradicional Plus Minus, pero con muchos factores y variables incorporadas. Y desde 2014, cuando se introdujo por primera vez el Estimated Plus Minus, el líder de la liga en EPM ha ganado el MVP en seis de las últimas nueve temporadas. Y entre todos los jugadores, los líderes de la liga en Estimated Plus Minus esta temporada son Jokic, Ambit, Lillard, Butler y Duran. Una vez más, Jokic tiene una ligera ventaja sobre Ambit y una ventaja considerable sobre Yannis. Pero posiblemente la métrica más reveladora de todas proviene de 538 y sus estadísticas Raptor War que se introdujeron en 2019. Este modelo predictivo es tan complicado y elaborado como se puede esperar, casi llegando al nivel de las matemáticas avanzadas. Pero para encontrar el propósito de esta estadística, no hay que buscar más que en su nombre. Algoritmo robusto utilizando seguimiento de jugadores y radio descendido apagado con victorias por encima de la sustitución. Raptor War, robust algorithm using player tracking and on and off radio with wins about replacement. Una forma muy elegante de decir que utilizamos todas las métricas bajo sol para revelar cuán valioso es su jugador en comparación con los demás. Es complicado, pero es bueno. Y en términos de Raptor War, aquí están los 100 jugadores más valiosos de la liga. En el fondo tienes a jugadores como José Alvarado, T.J. McConnell y Tyrese Matzi con Raptor War, alrededor de 3. A medida que subes en la lista, el primer jugador que llega al top 50 es Lowe Dart, seguido de Austin Reeves y Zach Levine, todos con una puntuación de alrededor de 5. Si sigues subiendo encontrarás a los mejores jugadores de toda la liga. Giannis con una puntuación de 9, SEGA con una puntuación de 9.2, Jimmy Butler con 9.3 y Dane, Ambit y Luka como los únicos jugadores con una puntuación Raptor War de 2 dígitos, con puntuaciones de 11, 12.2 y 12.3 respectivamente. Bueno, en realidad Jokic también tiene una puntuación de 2 dígitos. De hecho, Nikola Jokic tiene una marca tan alta que parece un error tipográfico. Así que con todos los números y las probabilidades apuntando unánimamente a Jokic como el ganador del MVP de este año, en este punto debería estar todo resuelto, pero no lo está. En la lista más reciente del MVP publicada por la NBA, el primer puesto lo ocupa Joel Embiid, seguido de Jokic en segundo lugar. Nuestros amigos del DraftKings también tienen a Embiid como el favorito en este momento, con una amplia ventaja sobre Jokic y Giannis. Pero esto no fue así hace apenas unas semanas. Durante prácticamente toda la temporada, Nikola Jokic lideró la carrera por el MVP de la temporada regular de este año. Los Nuggets tenían el mejor récord de la NBA, el dominio de Jokic en el juego era tan fuerte como siempre, y durante los últimos tres meses su tercer MVP parecía inevitable. Y luego sucedió... So I didn't know if I wanted to wait to bring this conversation on No Mercy, or was it appropriate for first take? And damn it, I'm here so it's appropriate for first take, so let me get, let me get us in outside of our comfort zone a little bit. When we talk about the MVP conversation, when it comes down to guys winning MVP since 1990, it's only three guys that won the MVP that wasn't top 10 in scoring. Do you know who those three guys were? Who are they? Steve Nash, Jokic, and Dirk Nowinski. What do those guys have in common? I'll let you sit, I'll let it sit there and marinate. You think about it. Should Embiid be the MVP frontrunner? Okay, well don't come giving me this stuff about a triple-double. I don't want to hear that. Early in the season, about 30 games, 25 to 30 games into the season, he was actually around like, you know, 9.5, 9.8. And then all of a sudden, he started searching for them assists. Searching for them assists to get it up above 10. So don't come giving me nothing about a triple-double. Oh my God. And don't come up here telling me about what? Oh my God. Are you sitting here to say, Nikoli Jokic is having his numbers packed? Is that what you're saying? You heard, you heard what the hell I said. Steven May, I mean no offense to you, and I mean no offense the first take, because I think this show is extremely valuable. It is an honor to be on this desk every day. It really is. But what we've just witnessed is the problem with this show, where we create narratives that do not exist in reality. The implication, what you are implying, that the white voters that vote on NBA are racist. They favor white people. You just said that. Yes, you did. Yes, you did. Yes, you did. That is exactly what you implied. That is exactly what you implied. Secondly, hold on, hold on. I did not call. I stated the facts. I stated the facts. And you're not about to sit up and then like this stuff before. We all know what you implied the other day. We all know what you implied just now. Hold on. I stated it. It's the fact. It's the fact. It's the fact. It's the fact. No. No, no. No. No, No Mercy. No, no. No. No mercy. O si era apropiado para First Take, pero aquí estoy. Así que es apropiado para First Take. Permíteme sacarnos un poco de nuestra zona de confort cuando hablamos de la conversación del MVP. Cuando hablamos de los muchachos que ganan el MVP. Desde 1990, solo hay 3 jugadores que ganaron el MVP, que no estaban entre los 10 mejores en anotaciones. Sabes quiénes son esos 3 jugadores? ¿Quiénes eran? Steve Nash, Jokic y Dino Visky. ¿Qué tienen en común? Dejaré que lo pienses. ¿Debería Embiid ser el favorito para el MVP? Bien, pero no me vengas con esos de los triples dobles, no quiero escuchar eso Al principio de la temporada, alrededor de los primeros 30 o 25-30 juegos Tenía promedios de alrededor de 9.5 o 9.8 Y de repente comenzó a buscar los rebotes y asistencias para llevarlos por encima de 10 ¡Oh, Dios mío! Así que no me vengas con eso, no me vengas aquí a decirme eso ¡Oh, Dios mío! ¿Estás diciendo que Nikola Jokis está inflando sus números? ¿Eso es lo que estás diciendo? ¿Escuchaste lo que dije? Stephen, no pretendo ofenderte, ni a ti ni a First Take Porque creo que este programa es extremadamente valioso Es un honor estar en este escritorio todos los días, de verdad que sí Pero lo que acabamos de presenciar es el problema de este programa Donde creamos narrativas que no existen en la realidad La implicación de lo que estás insinuando es que los votantes blancos que votan en la NBA son racistas O que favorecen a las personas blancas Eso es lo que dijiste ¡No dije eso! ¡Sí lo hiciste! ¡No dije eso! ¡Sí lo hiciste! ¡Eso es exactamente lo que insinuaste! ¡Eso es exactamente lo que insinuaste! ¡No dije eso! ¡No dije eso! ¡No dije eso! En segundo lugar, espera un momento ¡Espera un momento! ¡Espera un momento! ¡No vine aquí a insinuar nada! ¡Hable de los hechos! ¡Hable de los hechos y no vas a venir aquí! Todos sabemos lo que insinuaste el otro día Todos sabemos lo que insinuaste en este momento ¡Son los hechos! ¡Son los hechos! ¡Son los hechos! En uno de los casos más flagrantes de sesgo mediático que he visto Kendrick Perkins va a la televisión nacional y sabotea por completo la posible candidatura de Nikola Jokic para el MVP con propaganda falsa Inmediatamente después de estas declaraciones, la conversación sobre el jugador más valioso de la liga se diluyó con narrativas que no tenían nada que ver con el baloncesto Y por primera vez en toda la temporada, la siguiente clasificación del MVP de la NBA presentó a Joel Embiid en el primer puesto Estos catalizadores llevaron a un cambio monumental en la clasificación debido a las declaraciones de Perkins Entonces, ¿cómo es que un jugador que comienza la temporada liderando la carrera por el MVP termina la temporada jugando aún mejor con todas las métricas a su favor y aún así es superado en la carrera del MVP? Bueno, si esta saga nos ha enseñado algo es que las narrativas significan tanto como los méritos reales en la NBA Algo que ya sabíamos como fanáticos del juego Pero verlo desarrollarse frente a nuestros ojos, ver una temporada entera reducida a fases narrativas que sesgan el pensamiento de los votantes es realmente una locura El valor es subjetivo Algunas personas valoran el dominio en ambos lados de la cancha y tener el mejor récord en la NBA Otras valoran el dominio ofensivo y un conjunto de habilidades imparables Otros valoran la eficiencia récord y la consistencia inquebrantable Tres jugadores generacionales Tres temporadas increíbles Un trofeo de MVP La carrera por el MVP de la NBA 2023 es la más difícil, cargada y extraña que hayamos visto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!